vamos a ver los ajustes consulta de colores si no encontramos el panel ajustes sabemos que en ventana se encuentra en este lugar una vez estando en ajustes puedo acceder haciendo clic siempre y cuando esté elegida la capa donde queremos que afecte a un clic y va a afectar lógicamente todas las capas inferiores para ello tengo esta opción hago clic solamente va a afectar exclusivamente a la imagen que estamos seleccionando lo único que nos va a permitir esto es poner una especie de filtros con los manejos de diferentes colores según lo que vayamos a necesitar es más o menos como efectos y filtros lo mismo que vamos a poder lograr es un cambio rotundo en la imagen según lo que vayamos a necesitar por ejemplo acá en archivo en el primero tendríamos esta serie de efectos si elijo uno por ejemplo acá para a fuji o koda generalmente como se manejan las películas hago clic inmediatamente visto cómo ha cambiado este es la original y esta sería con efecto puedo elegir muchísimos de estos vemos bastante agradable esta sensación y lo hemos hecho sin mucho esfuerzo prácticamente seleccionando uno este se lo origina y este es el que acabamos de elegir lo único que tendríamos que hacer es ir probando uno por uno cuál se adapta lo que más queremos por ejemplo si quiero de noche hago clic vemos como una imagen lo he convertido inmediatamente de noche y se ve realmente muy profesional se ve muy agradable y sin necesidad de esfuerzo sin necesidad de hacer modificaciones cambios transformaciones mezclas de fusión y cosas así simplemente lo ha hecho inmediatamente tendría por ejemplo también para convertir de noche se elijo otro acá esto es de noche este sería el original totalmente de día esto sería de noche vemos que también es fácil aquí tendremos otro también de noche que no sea tan oscuro y así sucesivamente tendríamos que probar si descargo efectos como estos de internet puedo acá mismo a cargarlo a photoshop entonces simplemente digo cargar voy a buscar el archivo donde descargado de internet y con la extensión punto cubo entonces luego ya vamos a poder reutilizarlo no solamente tendríamos dentro de un archivo 3d loop sino que también dentro de una categoría llamado abstracto para lo mismo voy a resetear todo como al principio y ahora el segundo grupo estaría acá tendría abstracto no tengo cargados muchos acá prácticamente dentro del mismo no tendría ninguno si necesito ya sabemos cómo cargar y también tendríamos otro grupo acá no al momento de instalación no lo he cargado estas librerías pero tendríamos como estos una lista similarmente y tendríamos que probar uno por uno cual se va a adaptar a lo que nosotros queremos y tendríamos y y